Buenas noches, estamos en el tiempo de entrevista aquí en La Verdad Nos Hace Libres y tengo un inmenso honor y placer de poder compartir vía Skype con Raúl Villanueva Pascuale, él es alguien de Perú, tiene la orden nada menos al mérito del Servicio Diplomático del Perú en el grado de Comendador, tiene un diploma de especialización en Derecho Internacional por la Universidad Libre de Bruselas y es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es docente universitario, etcétera, etcétera, tiene una experiencia vasta. Primero un saludo. Raúl Villanueva Pascuale tiene la orden al mérito del Servicio Diplomático del Perú en el grado de Comendador, un diploma de especialización en Derecho Internacional por la Universidad Libre de Bruselas y es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido agregado para asuntos legales en la Haya y miembro del equipo peruano de asesores jurídicos en el diferendo marítimo con Chile. Actualmente presta consultoría en cuestiones de derecho internacional, público y privado. Bueno, aquí estamos entrando en materia, es urgente, es un panorama que vivimos aquí en Bolivia y obviamente en Chile sobre lo que está pasando con este diferendo y con este caso que presentó Bolivia ante la Corte Internacional. La pregunta es, en el 2008 Perú decide iniciar una acción legal en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia sobre la soberanía de una franja marítima. Y en esa oportunidad Chile manifestó que no tenían nada pendiente. Esa primera parte, ¿cómo la puede describir? Ese inicio de esa acción, obviamente se refiere porque no había otra salida. Por favor, coméntenos Raúl. Bueno, el inicio de un diferendo está bien definido por la jurisprudencia de la Corte y es cuando una de las partes toma una posición sobre la que ya no hay posibilidad de regresar. Es decir, en este caso Chile había habido primero en el año 86 un enviado que fue a Santiago y la respuesta, planteándole concluir un tratado de limitación marítima que en esa época no existía. Y ellos dijeron que iban a analizarlo. Y bueno, esto se continuó hasta el año, más o menos hasta el año 2000 ya con la, digamos, nosotros tuvimos el fenómeno del terrorismo que azotó el país durante muchos años. Entonces no había oportunidad de regresar sobre este tema. Una vez superado y anudada, aparte que fue el periodo dictatorial de Fujimori, una vez superado esto, nosotros planteamos nuevamente este tema. Y ya la respuesta de Chile fue categórica, no había nada que discutir. Y esa respuesta categórica se la dieron, se la entregaron al mismo canciller de la época. Y desde ese momento ya la perspectiva era acudir a la Corte con una vez que ya estaba cristalizado, como se dice, el diferendo marítimo. Bueno, y cuando van a la Corte, ¿cuál es la situación? Porque me imagino pasan los mismos alegatos, es el mismo procedimiento que estamos viviendo ahora entre Bolivia y Chile. Sí, pero ustedes han tenido un tema adicional que son las excepciones preliminares. Bueno, pero ese es el procedimiento normal. O sea, aparte de eso, la diferencia que nosotros no hemos tenido ese procedimiento, porque Chile no llegó a plantear, aunque se suponía que iba a hacerlo, pero no lo llegó a hacer, las excepciones preliminares. En el caso de ustedes, sí han habido esto, que esto ha prolongado, digamos, el caso. Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Una ronda de la memoria, la contramemoria, escrita, y después la réplica y la dúplica. Ahora, sí, sí. El resultado de eso es la fase escrita y viene la fase oral, que es donde están ustedes en este momento. Ahora, ¿realmente es la Corte Internacional de Justicia, tiene capacidad de hacer un pronunciamiento, una resolución mandatoria, imperativa, en la cual los dos estados tienen que, sujetarse, porque en una reunión del presidente electo Piñera y otros expresidentes dijeron hace días atrás que no van a acatar el fallo de la Corte, lo dijeron así abiertamente. ¿Fue algo visceral o tienen esa posibilidad? Mire, se ha planteado el tema a nivel, digamos, bueno, vamos a ver. Hubo un caso en Estados Unidos contra Honduras y Estados Unidos se retiró, se retiró a la mitad del procedimiento, se retiró y no volvió más. Y bueno, ahí Estados Unidos no cumplió. Pero Estados Unidos tiene un peso específico en la escena internacional que no lo tiene Chile, que no lo tiene Bolivia, que no lo tiene, que no lo tenía Perú, no lo tiene tampoco. Entonces, por ejemplo, Colombia ha planteado retirarse, pero Colombia no ha planteado no cumplir el fallo. O sea, Colombia, a pesar de haberse retirado una vez concluido su litigio, se ha retirado de la competencia de la Corte. Es decir, ya no en adelante, cumplido el periodo de un año que el tratado, el pacto de Bogotá prevé para retirarse del pacto, una vez cumplido ese año ya no está más sujeto a la competencia de la Corte. A partir de ese momento, a partir de ese momento ya no se le puede denunciar a demandar a Colombia. Pero hasta ahora, hasta hace, no sé, la última, los últimos, las últimas demandas de Nicaragua fueron dentro de ese periodo de un año. Entonces, dentro de ese periodo de un año sí se podía demandar a Colombia. Y Colombia no ha pateado en el tablero en el sentido de que no va a acatar el fallo. Ha tenido, Raúl. Sí, sí, adelante, adelante, por favor. Entonces, no creo, no es posible que Chile no vaya a acatar el fallo. O sea, es ponerse en un plan que no es posible a nuestro nivel, digamos. Una potencia mundial como Estados Unidos puede darse ese lujo, pero Chile no se lo puede dar. Perfecto. Ahora, en la experiencia de Perú, ¿cómo fue este desarrollo? Tuvieron ustedes, obviamente, la primera parte al delegato, respondió luego Chile. Luego que salió el fallo, fue inmediata la reacción de Chile de decir, aceptamos. Coméntenos un poco esa experiencia, porque aunque no es la misma exactamente y la reacción es la misma, y nosotros no somos Perú, somos Bolivia, con sus diferencias. ¿Qué nos puede opinar? ¿Cómo fue ese procedimiento? Coméntenos, por favor, Raúl. Bueno, una vez que se cumplió la fase oral, vino la deliberación de la corte y una vez emitido el fallo fue inmediata. O sea, digamos que la implementación, que había que en nuestro fallo, había que las partes tenían que ponerse de acuerdo sobre unas coordenadas determinadas. Eso necesitaba un viaje en el mar. Es decir, han habido embarcaciones que han navegado por ahí, etcétera, etcétera, para fijar las coordenadas en un plano. Eso habrá durado tres meses o cuatro. Y una vez cumplido eso, se acabó el tema. Ya está fijada la frontera. Lo que pasa es que en nuestro caso, la corte no fijó expresamente las coordenadas, sino que nosotros teníamos que ponernos de acuerdo en esas coordenadas. O sea, ella dio, la corte dio la línea, la línea general, y nosotros teníamos que poner las coordenadas. Ahora, una vez que ustedes presentaron su posición, vino la réplica o los alegatos de parte de Chile. ¿Cómo era el ambiente? ¿El ambiente era así tan tenso como ahora? ¿O notaba ya que en la duplica o la réplica de los alegatos Chile tenía ya otra posición? ¿Cómo era esa partecita en la que nos encontramos nosotros con ustedes? Bueno, yo en la réplica ya estuve, digamos, acá porque durante la fase escrita, perdón, la fase escrita estuve en la AIA, también me mandaron allá. De manera que yo no viví mucho el ambiente que se vivía, digamos, que se palpaba todos los días en sitio. Pero durante la fase oral sí estuve aquí en Lima. Y en realidad no hubo, es que, digamos, hubo un pacto entre los dos países, un pacto de caballeros, digamos, que los periódicos no, como que no inflamaron mucho el tema patriótico, ¿no? Ajá. Y este, eso un poco que tranquilizó las aguas. Pero durante la fase oral, durante el momento de los alegatos orales, sí hubo, digamos, una tensión. Yo fui invitado a varios sets de televisión y de radio y cada vez que estaba invitado había periodistas de distintos medios, pero sobre todo chilenos, ¿no? Entonces, ahí se vivió un poco de tensión, pero en general no hubo, no hubo mucho, ¿no? Porque, como le digo, habíamos, habían, las partes habían llegado a un pacto de caballeros fuera del nivel diplomático, o sea, a nivel mismo de los medios, de los medios de comunicación. Entonces, eso, eso fue un poco bastante suave. Ajá. Bueno, que es obviamente lo contrario ahora, ¿no? La agresión, la presión y la actitud de los periodistas chilenos es demasiado dura ahora. ¿Cómo ve? Sí. No sé, me imagino, ¿ha seguido usted algo de los alegatos bolivianos chilenos del día de hoy? Estoy viendo porque acá llega la televisión chilena, la televisión nacional chilena y estoy siguiendo los alegatos. Y obviamente uno ve ahí que los, este, digamos, ahí surge esta cuestión de patriotismo, ¿no? El nacionalismo. Pero eso ha sido igual en el Perú, o sea, en este periodo, en el periodo que estábamos, en los alegatos mismos, ha sido así. Ahora, usted me dice, por lo que yo entiendo, para Bolivia y para Chile ha sido constante, o sea, previo a estos meses ha sido igual de tensa la situación. Un poco, un poco debe haber, este, jugado el hecho de que el presidente boliviano ha hecho bastantes declaraciones, mientras que el, los presidentes en esa época, tanto de Perú como de Chile, se guardaron de hacer declaraciones a la prensa, ¿no? Ajá. No sé, no sé hasta qué límite puede ir. Yo sé que usted no es juez, nada, pero como comentarista, como conocedor del tema, ha estudiado un poquito las dos posiciones, porque sin querer, queriendo, como dice un gran filósofo, por ahí, está Perú al medio, ¿verdad? Está por ahí de observador de lo que pueda pasar. ¿Tiene algún comentario que podría atreverse a decir o prefiere mantener una neutralidad? No, yo puedo, sobre el tema, sobre el, sobre el caso mismo. El caso mismo de Bolivia-Chile. Yo puedo decir, además está escrito en mi, en mi blog, la demanda de Bolivia sorprendió, este, se esperaba el, la reacción que había sido, digamos, de, de, de larga data, de, 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 tratar de, de tumbarse el tratado de 1904, y eso, obviamente, no iba a dar, no, no, nadie le veía, este, posibilidades de éxito, ¿no? Pero la sorpresa fue que, que Bolivia presentó un caso que para mí está muy bien armado, lo dije cuando, cuando se hizo pública la demanda, me pareció buena la demanda, sólida, y, y en las, este, en las, cuando vinieron las excepciones preliminares, se vio que el planteamiento de Chile, yo también hice, incluso hice un vaticinio, en la noche antes del, del, del fallo, yo vaticiné que Bolivia iba a ganar, este, ahora actualmente con la, con la respuesta, digamos, de Chile, ya no se puede decir, porque Chile se inventó una demanda boliviana, que Bolivia no había hecho, claro, y se dedicó a, a tratar de tumbarse esa demanda, eh, digamos, ficticia, ¿no? Eh, pero ahora, en, 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 digamos, sobre el, el fondo del asunto, ya no se puede decir que Chile no ha contestado, de repente ha acomodado la, la demanda a, un poco a su, a su gusto, a su, a lo que ellos quieren mostrar, pero no se puede decir que no ha contestado. La, la, la demanda de Bolivia era, 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 era muy simple de entender, eh, Bolivia dice que Chile ha mostrado permanente, de una manera permanente, constante, una línea de conducta, que, eh, que consistía en ofrecer una negociación hacia Bolivia con vías a que ésta, eh, obtenga una salida al mar. Eh, y, este, esto habría ocasionado una, había generado una obligación por parte de Chile de cumplir con esa, eh, con esa obligación. Eh, la única manera de, 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 de contrarrestar esto, eh, es, es mostrar que las, las repetidas a lo largo de todo un siglo, eh, inicio de negociaciones, se habían llevado a cabo y que terminaron frustrándose. Es decir, por culpa de uno o del otro, pero que se, que hubo la, que hubo la negociación, que hubo la voluntad de negociar, y efectivamente, y, y no se llegó en el año. Eso es lo que ha tratado de hacer Chile. O sea, Chile ha tratado de mostrar en, en sus respuestas escritas que las negociaciones fueron esporádicas y que efectivamente se llevaron a cabo en su momento, o no se llevaron a cabo, y además si no se llevaron a cabo, por culpa de quién, y que, y bueno, y ahí, que ahí concluía. Eh, el problema es que el mismo, en los mismos alegatos de Chile, por ejemplo, con relación a la, al, a la, a la proposición de 1950 que hace el canciller chileno, este, se nota que hay una continuidad, diez años después, en esa misma línea, el Chile. Y Chile mismo lo afirma, cuando, cuando habla del memorándum Trauco. Trauco, creo que no recuerdo bien el nombre. Este, de manera que, a mí me parece, que si, si Bolivia llega a probar ese punto, es decir, que ha habido una continuidad, y que no ha sido esporádico, o sea, como, como lo pretende Chile, yo creo que Bolivia tendría, tiene grandes posibilidades de ganar. Todo depende de eso. Para mí, todo depende de eso. Qué importante. No sé si me he dejado entender. Sí, adelante. Yo sé que es un poco, es un poco confuso, pero no sé si me he dejado entender. Absolutamente, absolutamente claro, porque en Bolivia estamos detrás del tema, y nos estamos volviendo internacionalistas todos, abogados todos, obviamente con el deseo de avanzar en el tema, pero aprendiendo además. A propósito, de manera breve, para luego continuar con otras preguntas, ¿qué le parecen los equipos de abogados de cada país? ¿Cómo los ha testeado? Bueno, no he llegado a testear, pero es que, a decir verdad, no conozco los abogados, sé que está Ramiro Breton para ustedes, he visto a alguien más, Gogan Law, que fue nuestro abogado, pero en general todos los abogados que llegan a litigar a la corte son de primera, ¿no? De manera que ahí, hay unos que son, digamos, que son jalan más la vista del público y otros no, pero todos los que están ahí son de alto nivel. La pregunta es, conociendo ya el paso que vivieron ustedes, la perspectiva de la reunión de los jueces ya, para sacar una resolución, ¿en qué estaría basada? Porque me imagino que esa parte la conoce bien. Obviamente cada uno tirará a su lado, se basará solamente en el tema jurídico, habrá todo un proceso para analizar desde el vamos, es una tarea bastante difícil. ¿Nos las puede explicar en qué consiste esa tarea difícil de los jueces? Bueno, una vez que concluyan los alegatos orales, la corte entra en deliberación y por lo que yo tengo entendido, el primero que toma la palabra es el juez ad hoc, los jueces ad hoc son los primeros. Entonces, en este caso sería el juez ad hoc de Bolivia, que Bolivia presentó la demanda, y luego el juez ad hoc de Chile, y luego cada uno a su turno, los demás jueces, según la antigüedad y según el estatus que tenga dentro de la corte, expresa su punto de vista, y ahí se arma más o menos un consenso entre ellos, de una, toman cuatro puntos, cinco puntos, o lo que sea necesario, que son de puntos de discusión, y se arma un comité de redacción, y este comité de redacción va a ir redactando la cuestión. Ahora, en nuestro caso, en el caso de Perú-Chile, la deliberación duró excesivamente, duró un año, trece meses duró, lo cual es un récord, aparentemente ha sido la más larga o la segunda más larga deliberación, y yo he escrito hace poco un artículo, en el fondo del tema digo que esta demora se ha tardado por la capacidad de nuestro juez ad hoc de convencer a la corte, pero esa capacidad ha ido en desmedro, digamos, paulatinamente de nuestra posición inicial. Todo depende de, pero generalmente se demoran seis meses, o sea que, digamos que si la corte no encuentra mayor, mayores problemas, en el caso de ustedes, debería de demorar unos seis meses, más o menos. Qué importante, por favor, tenemos unos minutos, qué comentario final que no le he preguntado, le gustaría hacer para que la opinión pública, tanto de Bolivia y a nivel internacional donde llegamos, pueda conocer de una boca, de la boca de un profesional de prestigio como usted, por favor, ¿qué nos puede enfatizar? Usted decide. Bueno, como le decía, el caso del tema de Bolivia me parece bastante sólido, y bueno, se observa que Bolivia tiende a buscar una solución por el norte de Chile, o sea, por Arica, y obviamente en ese caso Chile va a estar obligado, en caso de que la sentencia sea favorable a Bolivia, de consultarnos a nosotros. Y ahí yo veo que eso no es muy popular, o sea, que Perú ha cedido ya el territorio de Arica a Chile, y es de una segunda sesión, no es muy popular acá. Pero Chile también tiene la confianza de que no es muy popular, y Chile dice, bueno, Perú no, y lo escuché el otro día en la televisión, que lo dijo una señorita, que Perú no va a aceptar de ninguna manera. Bueno, hay que decir que las cosas han comenzado a cambiar acá, yo he escuchado voces ya incluso de Cancillería, de que no debemos seguir atados a estas cuestiones del pasado, porque este tema fue solucionado, fue resuelto con el Tratado del 29, de 1929, y en realidad quien puso esa cláusula fue Chile, y Chile puso esa cláusula para conseguir un candado, para ponerle un candado a Bolivia. Y yo he escuchado a gente ligada a la Cancillería, de que ya no, o sea, nosotros no deberíamos persistir en la negativa, en negarnos a cederle territorio, o a esta nueva sesión que pudiera dar el Chile, y que, bueno, que habría que concederlo, que decir, bueno, estamos de acuerdo. Y me parece que es lo más lógico, porque si no, eso es un problema que nosotros vamos a vernos obligados a arrastrar por los siglos de los siglos, y no tiene mayor sentido. Porque si ya hemos perdido el territorio, ¿qué nos importa a dónde termine, en manos de quien termine? Ya lo perdimos. Qué importante, qué interesante ese punto, que justamente se va a tratar, si es que siga adelante esto. Vamos a seguir requiriendo su preciosa opinión, gracias, una dirección muy clara, una opinión muy franca, le felicito, gracias por eso, ha ido al punto sin temores y sin ninguna manera de pausa, y nos ha servido muchísimo, y toda la audiencia seguro le va a agradecer. Le agradezco mucho, muy pronto otra vez lo estaremos molestando para que pueda coordinar con nosotros una nueva entrevista en este seguimiento que va a terminar ya la próxima semana, para hacer un final análisis de los dos alagotos, la respuesta boliviana, la respuesta chilena, y a ver qué es lo que sucede. Un abrazo grande, su palabra de despedida, por favor, Raúl. Bueno, muchas gracias, ha sido para mí un gusto y un honor estar en el programa de ustedes, y espero les deseo la mejor de la suerte, ¿no? Bueno, a cada uno siempre se le desea la mejor de la suerte, sí, y confiar nada más, hay que esperar. Muy bien, gracias, un abrazo grande, hasta la próxima, muy gentil. Gracias, hemos tenido la notable y el honor de tener una conversación de este nivel con Raúl Villanueva Pascuales de Perú, un hombre importantísimo en el derecho internacional de Perú, que estuvo en el equipo que ganó la demanda a Chile. Con esto cerramos el programa, le damos gracias a ustedes por la sintonía, hasta dentro de 24 horas. Gracias. Distribuidora Baeza, compartimos calidad y bienestar. Hemos presentado... ...